Hola, estamos en el stand de Carmeliten, es una cerveza alemana y nos van a contar más acerca de su historia. Hola Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues estamos acá representando la cerveza de Bavaria con Carmeliten. Bueno, es una cerveza hecha en Alemania, en Bavaria justamente. Y pues trajimos un par de los estilos que ellos hacen en la cervecería, ¿no? Igual, muy bávaros. ¿Nos puedes contar más acerca de su historia? ¿Qué tienen de diferencia con las otras cervezas? Bueno, Carmeliten es una cervecería que inició en 1367, fue fundada por los monjes Carmelitas. De hecho, Carmeliten, la traducción es Carmelitas. Y bueno, es una cerveza que empezó en el monasterio Carmelita, ya luego se pasó a una ubicación mucho más ad hoc para producción de cerveza. Carmelita sigue siendo una empresa familiar y ellos cuidan mucho el detalle desde los ingredientes, desde los procesos, están muy enfocados en toda la parte de sustentabilidad. Pero pues obviamente sin sacrificar que la cerveza sea espectacular, ¿no? Creo que es el gol principal. Entonces es un poquito lo que hacen y pues sí, son procesos. Se puede decir que es una cervecería artesanal por todo lo que hacen, los ingredientes que usan, los tiempos que requieren en el proceso. Pero pues ya con muchos años de tradición y tecnología.